Y por eso nuestras bendiciones están atoradas. Por eso nuestras bendiciones no descienden totalmente. ¿Por qué? Porque dicen, me estoy portando bien, Señor, acá, que bien chévere, ofrendo diezmo trabajo en la iglesia, soy mujer, soy maestro, soy profeta, soy arcángel, soy Miguel. Pero no te acuerdas, y ni siquiera sabías tal vez, que violaste la ley de Dios. Y eso está haciendo tus bendiciones completas. Por eso el diablo está interesado en que tú no conozcas la Biblia, porque en cuanto tú más rompes la ley de Dios, en cuanto tú más trasgredes lo que Dios tiene, menos bendiciones alcanzas. Te explico. Levíticos ya lo leímos, ok. Entramos entonces. Vamos a ver por qué decimos en el primer punto, circuncisión o confesión. Como dijimos, en el antiguo pacto, en el antiguo entonces, decía la palabra de Dios, y escrito por la propia boca de Dios, dice, si quieren estos ser mi pueblo, vamos a tener un pacto entre ustedes y nosotros. Y yo, dice, a todo varón que nazca, córtenle el prepucio. O sea, circundícenlo, para que sepan que este es mi pueblo. Entonces, todo varón era circuncindado. Pero ahora te pongo y te explico cómo a nosotros se nos aplica de la siguiente manera. Dice Romanos, capítulo 2, versículos 28 y 29. Pues no es judío, o sea, el que está circunciso, no es judío el que lo es exteriormente. Ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne. Mira para nosotros, 29. Sino que es judío el que lo es, en el interior, o sea, en el corazón. Y la circuncisión era del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Pon atención, hoy en día a nosotros, la ley ya no se nos aplica, escúchame bien, porque aquí es donde los cristianos, los hijos de Dios, los talomanas y los demás, se confunden. A nosotros hoy en día la ley ya no se nos aplica, perdón, ya no se nos aplica naturalmente, pero sí se nos aplica toda la ley espiritualmente. Porque dice, ya la circuncisión ya no es de que, a ver, a ver, a ver, Moisecito. Tú sabes que inclusive Dios quiso matar a Moisés, escúchame bien. Porque él no quería circuncindar a su hijo. Escúchame bien, mujer, porque la mujer siempre ha jugado un papel importante, aún las suegras. Pero dice que llegó la mujer de Moisés y que agarró un pedernal, una piedra, imagínate la búsqueda, para salvaguardar la vida de su hombre. Dice que agarró un pedernal, una piedra de esas figuras, ¿cuántos conocen las piedras de pedernal? Son unas piedras así, no sé, de pedernal. Y cuando las quedas, men, parecen peor que el vidrio, porque son tan duras, y cuando están cortadas, se parten como navajas. Dice que agarró una piedra y dice que Dios estaba delante de Moisés ya para matarlo, y que, pum, le corta el prepucio al niño y se lo avienta a los pies de Moisés. Y la mujer le dice al varón, ahora me eres varón, ahora me eres esposo, ahora me eres marido de sangre. O sea, por pacto de sangre. La mujer le dijo al varón, ahora me eres marido por sangre. Ahora, el pacto que Dios hace con nosotros, espiritualmente hoy en día es, dice la circuncisión del corazón. O sea, ya no te operes, hermano y hermana. Ahora, opérate el corazón. Ahora, cóntate del corazón lo que te hace, como dice la palabra, esta grosura, esa, 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 inundicia del corazón. Porque ahora tu pecado está en tu corazón. Ahora lo que te aparta de Dios es tu propio corazón. Entonces, Dios nos pide que nosotros circuncindemos el corazón, nos lo operemos, que le quitemos todo lo que nos sirve. Si nosotros entendieramos lo que dice Dios en Jeremías, cuando dice, te quitaré ese corazón de piedra y te daré el corazón de carne. Para que te puedas circuncindar. Porque hay muchos hermanos y hermanas que hemos endurecido tanto nuestro corazón, que somos indiferentes a la palabra de Dios. Que sabemos que estamos mal, estamos mal, estamos mal y queremos estar mal. Y decimos, me voy a regalar en esto, me voy a regalar en esto, pero jamás lo hacemos. ¿Por qué? Porque tienes un corazón duro y hoy te digo, no se hace un circunciso, circundízate el corazón, hermano y hermana. Hombre, que quieras saber, prepara las tijeras ahí del hermano Jorge. Para circuncindarnos, hermano, no quiere el corazón, venga a ser lo nuestro, pues, a él. Aleluya. Dicen las mujeres, ¡Amén! Gloria a Dios. Con atención, circuncisión o confesión. ¿Cómo vamos a operar ese corazón? ¿Cómo vamos a quitarle la inmundicia del corazón? ¿Cómo vamos a lograr una restauración de nuestro corazón? Bueno, la Biblia no lo marca, dice la palabra, en Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10. que si confesares que Jesús es el Señor y creyeras que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. porque con el corazón, porque con el corazón se cree para la justicia, con la boca se confiesa para la salvación. ¿Te das cuenta? Ahora ya no es natural, sino espiritual. Y para tener esa restauración de tu corazón, escúchame bien, es necesario la confesión, ¿pero la confesión de qué? Del Señor. Tona atención, por eso no avanzamos. Dice la palabra de Dios, porque si cuando estás orando, te acuerdas de que tienes algo en contra de tus hermanos, y no los perdonas, entonces, ¿cómo quieres que Dios te perdone? Es necesario la confesión, y hay muchos que dicen, ay Señor, perdóname, porque pensé mal de mi hermano, que no tiene pelo, y no me olvidaba y oí, pero dicen, vienen con el hermano, y lo ven bien hipócritamente, tú no bendigues, hermanito Dios. Y por acá, lo redalguen todavía el Espíritu Santo, y dicen, yo le pedí perdón a Dios, ya me acordé. No, la palabra dice, ve, y dice, ¿sabe qué hermano? Lo hago en el Señor, pero no me cae bien que no tiene pelo. El pastor tiene menos, dígame. Aleluya. Eso que no nos incomode, pero sí que usted, que siente algún control de alguien, tiene que confesarlo. Personalmente, mi niño y mi niña, personalmente, nada de que, ay, ya le pedí perdón a Dios, pastor, ya, mi suegra, me cae en el hermano, pero ya le pedí perdón a Dios, por eso. No, mi hijo, mi hija, vaya con su suegra, y invítele, no, mandona, no sea tacaño, invítenlo a comer, invítenla a comer, invítenla a, dígale, suegrita, como la quiero, vale, venga, y bésela ahí, y no sea algo, ¿no? Póngase en comunión, dice la palabra de Dios, porque si tú que estás o algo aquí, dice, frente al juez, tienes la oportunidad de ponerte a cuentas, antes de que sea dictada la sentencia para ti. Aleluya. Punto número dos, ¿crees o tienes fe? Primeramente, en uno era circuncisión o confesión, ya vimos que si no estás dispuesto a entregar el prefucio, pues circuncícate el corazón, ¿cómo? Confiesan, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y la palabra salvación, dijimos que no quiere decir, ya voy a ser arrebatado al cielo, no, mi niño y mi niña, estás muy equivocado, por esa basura que te han metido en tus orejitas, la salvación solamente es el permiso, de tener una reconciliación con Dios, en el hebreo, en el griego, perdón, claramente dice que salvar solamente quiere decir, librar o proteger, misericordia, para ser santo. Y dijimos que en tercera de Juan 1 y 2 dice, amado yo deseo que seas, prospero en todo, así como prospera, tu alma. Pon atención, porque vamos a entrar en esos capítulos en este momento. ¿Crees o tienes fe? Hebreos 11, 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios, crea que le hay, y que es, y que es, mi pregunta para ustedes en este versículo es, ¿qué es galardonador? Premiador, recompensa, premiador y recompensa, premiador y recompensa, dice que sin fe, es imposible agradar a Dios. Aparte dice que el que se acerca a Dios, crea, creer es, creer es, a ver lo que tomaron nota, le dije que lo pusieran ahí, confianza, confianza, estar seguro de algo, que algo sucederá, es estar, tener una, una perspectiva de que algo va a suceder, es tener confianza, pero la fe, es, Cristo, usted puede tener confianza, por eso usted cree en Dios, claro, pregúntele al Buda, el Buda también creía en Dios, la madre de Sor Juana Inés de, no sé qué, también tenía fe, la madre Teresa de Calcuta, también tenía fe, aunque ella, en su último statement, en su último escrito, confesó, ¿qué fue lo que confesó a ver eso, que nunca había sentido a Cristo, que nunca había sentido a Dios, que nunca había sentido a Cristo, pero ella creía, ella creía, igual que usted creía, cuando usted no era convertido, cuando usted todavía no tenía experiencias con Dios, usted creía, pero yo espero que hoy usted tenga fe, yo espero que hoy usted esté teniendo fe, y no crea solamente, porque creer es tener confianza, estar seguro, yo estoy seguro de que hay un Dios, pero mi pregunta es, por eso dicen muchos, ¿le crees a Dios, o crees en Dios? Creer es estar seguro, pero creerle a Dios, es saber que mi fe, está puesta en Él, y que Él fue quien levantó a Jesús Cristo, después de muerto, tres días, eso es, tener fe, y sabes cómo se aumenta tu fe, ejercitándola, tú no puedes tener fe, si no la ejercitas, lo que están paralíticos, su problema, ustedes lo ven así, y todos sus pies, bajititos, chiquitos, así, y creemos que el problema, está en las piernas, ¿cierto? El problema no está en las piernas, entonces, ¿por qué se les ponen bajitos, hermanos? por falta de ejercicio, por no ejercitar sus pies, su problema puede estar en la columna, o en el cerebro, pero, ¿por qué sus pies, porque no se ejercitan, por eso, gloria a Dios, a los que van al supermercado, caminando, aleluya, aleluya, ahí ya no nos gustó, pero gloria a Dios, entonces, dice que, es necesario creer en Dios, pero es necesario tener, fe en Dios, no solamente creer fe, sino creerle a Dios, no solamente creer en Dios, sino, creerle a Dios, ¿cuántos creen en Dios? ¿cuántos le creen a Dios? no, usted no más le cree poquitos, como que usted no más cree, pero no tiene fe todavía, tener fe, hermano y hermana, es tener a Cristo de su parte, es saber que todo lo puede, Cristo que le fortaleza, es saber que no habrá obstáculos en su vida, y que los obstáculos que se presentan, solo son para mejorarlo a usted, solo son para exaltarlo a usted, solo son para que después de la tribulación, llegue su bendición, es cuando usted tiene esa fe, y tiene a Jesucristo de su lado, aleluya, aleluya, crees o tienes fe, hermano, hechos, capítulo 16, versículo 30, dice, y sacándolos le dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo tú, y tu casa, y le hablaron de la palabra del Señor a él, y a todos los que estaban en su casa, primeramente le dijeron, cree, está seguro en otras palabras, cree en el Señor Jesucristo, cree y ten fe, porque no solamente es creer, sino tener fe, no solamente es saber que Dios lo va a hacer, sino saber que Dios lo puede hacer, no solamente es decir, Dios lo hará, sino decir, Dios lo está haciendo, aleluya, eso es tener fe, estar seguro de que Cristo está trabajando en tu vida, ¿cuántos pueden decir, Cristo está trabajando en mi vida? Amén, aquí el hombre decía, estamos hablando del carcelero cuando salieron, y dice, sacándolos le digo, ¿qué debo hacer para ser salvo? o sea, para tener el privilegio de poderme acercar a Dios, y ellos le dijeron, cree en el Señor, tú y serás salvo, tú y toda tu casa, por eso muchos dicen, ay, yo soy salvo, mi casa y yo somos salvos, no, si tus hijos hablan de, de peores nada, no son salvos, ay, pero si la Biblia dice que, todo lo que confiesa al Señor, y que yo en mi casa seremos salvos, sí, acaso Dios les niega el permiso de acercarse a Él, ni a ti, ni a tu casa, pero eso no quiere decir que ya van a ser arrebatados, si no estás recto con el Señor, te quedas, porque te quedas, y no te evas con el Señor, así de que tú sabrás como le juegas a Dios, o limpio o con las manos sucias, pero con las manos sucias, corres muy pocos posibilidades de llegar al reino de Dios, entramos al punto 3, porque quiero cerrar, porque tenemos más actividad, la ley o la gracia, la ley manda, escúchame bien, la ley manda, punto número 3, la ley o la gracia, la ley manda, la gracia, la gracia te demanda, escúchame bien, la ley manda, la gracia te demanda, ¿qué es mandar? te dicen que lo hagan, te dicen que lo hagas, ¿y qué es demandar? exige, te exige, es una orden, que lo hagas, ay Dios mío, muchos dicen, ay pastor, no sea tan legalista, ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia, piensan que la gracia es ser desgraciados, por eso en las iglesias hay muchos desgraciados, no, la gracia no es que puedas ser desgraciado, no, la gracia, escúchame bien, escúchame bien, primero déjame te leer el versículo, me quiero cerrar, la ley o la gracia, Mateo 9, 20 y 22, pon atención en esto, es aquí que te dije que pusiera mucha tensión, y aquí una mujer enferma de flujo de sangre, desde hacía 12 años, se le acercó por detrás, y tocó el borde de su manto, porque decía dentro de sí, si tocare tan solamente, su manto seré, salva, pon atención, si tocare el borde de su manto seré, salva, salva, pero Jesús volviéndose y mirándola le dijo, ten ánimo hija, tu fe te ha, salvado, tu fe te ha, salvado, y la mujer fue salva desde aquella hora, pon atención para ti, que piensas que la gracia te hace gracioso, dice, tu fe te ha, salvado, ahora, fue la mujer arrebatada al cielo, no, o fue la mujer entrada al reino del cielo, o una promesa de que ella se iba a ir al cielo, no, que sucedió con la mujer, sanó, 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 y quien era de quien estaba hablando, Jesús, pon atención, que le dijo, tu fe te ha, sanado, sanó, sanó, estudia la palabra, aleluya, ser salvo, es solamente el permiso, de acercarte a Dios, amén, amén, la gracia, la ley, te manda, la gracia, te demanda, pon atención, Lucas, capítulo 18, esto es lo más precioso, bueno, todavía no, pero, acompáñame, amén, Lucas 18, 35 al 42, aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba, preguntó, al oír qué, la multitud, cuántos eran una multitud, muchos, muchísimos, al oír la multitud que pasaba, preguntó, qué era aquello, y le dijeron que pasaba, Jesús Nazareno, entonces, Dios vos es diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, los que iban delante, le reprendían, para que se callara, pero él clamaba mucho más, hijo de David, ten misericordia de mí, entonces deteniéndose, mandó traerle a su presencia, y cuando llegó, le preguntó diciendo, qué quieres que te haga, y le dijo, partímelo Señor, que reciba la vista, Jesús le dijo, reciba, tu fe te ha, salvado, tu fe te ha, salvado, en qué momento le dijo el Señor, ya has entrado al reino de Dios, como se lo dijo aquel malandrín, en la cruz del Calvario, desde hoy te digo, que estabas conmigo en el, cielo, paraíso, jamás le dijo, le dijo, tu fe te ha, salvado, salvar, salvar, es solamente la restauración, salvar, es el permiso de acercarte a Cristo, aleluya, amén, mirábamos un video con mi esposa, y me dice mi esposa, si la gente que no es instruida en la palabra, escuchara a este hombre, era un apóstol, dice, lo condenarían, y de hecho, la prédica que yo estaba escuchando de él, era una crítica que le estaban haciendo, de que era, estaba un hereje, estaba hablando herejías de la palabra, porque dice, que estas Biblias, las Biblias que nosotros tenemos, Reina Valera y las más modernas, peor tantito, pero tienen, dos mil novecientos errores, de traducción, dos mil novecientos errores de traducción, porque Cipriano, que era uno de los monjes, y Casimiro de Valera, que era el otro, eran monjes católicos, que tradujeron las escrituras, del hebreo, el arameo, el griego, al latino, o lo que sea, y en los errores de traducción, a ver, alguien tradúzcame de aquí, de la inglesa, uno que hable bien, el inglés y el español, ninguno, santo, bueno, más o menos, que hable bien, más o menos, el inglés y el español, tampoco, ahí está el hermano Jorge, gloria a Dios, por ese uno, los demás que hablan, taromar, santo, a ver si luego me predican, taromar, hermano, tradúzcame la palabra, por favor, tortilla, 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 ¿cómo es? en inglés, bueno, de la inglesa, en español, tradúzcame, tortilla, tortilla, bueno, ok, no, torteada, hay ciertas palabras, que no tienen traducción, por eso es que cuando yo le digo, la semana pasada, que digo a quien, yo estoy predicando del amor, como saben que yo respeto, ya me daban ganas de ir a confrontarlo, pero estaba predicando, no podía, pero yo le iba a decir, ¿de qué amor estás predicando? ¿del amor eros? ¿del amor? ¿filos? ¿del amor? ¿pater? ¿o del amor ágape? porque el amor, la palabra amor, se traduce en esas cuatro facetas, el amor eros, que es el amor erótico, el amor filos, que es el amor entre hermanos, el amor padre, que es el amor de esposo a esposa, de hijo a padre, y el amor ágape, que es el amor de Dios, pero como ellos dicen, estoy hablando del amor, y a usted le dicen, nosotros somos una iglesia de amor, ¿de qué amor? de amordida, se tragan unos a otros, es cierto, es verdad, amén, entonces nosotros, tenemos que entender, lo que la palabra de Dios, nos dice a nosotros, la ley te manda, la gracia te demanda, con esto estoy terminando, la palabra de Dios decía, en el antiguo testamento, ojo por ojo, diente por diente, la ley te decía, y te daba permiso, la ley te daba permiso, de que si ella te pegaba una cachetada, le pusieras una buena, pero la gracia, la gracia, la gracia te dice, el Señor Jesucristo te demanda, y te dice, si te pegan en una mejilla, una o otra, so, ¿cómo entendemos eso nosotros? la ley te manda, la gracia te demanda, para todos aquellos que dicen, ay que bueno, que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no te das cuenta, eres un desgraciado, porque agarra la libertad, que Cristo nos ha dado, como libertinaje, para hacer de las tuyas, santo es el Señor, aleluya, bendito es su nombre, amén, 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 creo que es el 9, donde dice, y está hablando, yo no vengo a abrogar, si no cumplir, si no cumplir, si no está ahí en material, alguien búsquelo, por favor, ahí googlele, para cerrar con ese, por algún motivo, no lo apunté, Mateo 5.17, 5.17, muchas gracias, vamos todos a ir, Mateo 5.17, exactamente, vamos a leer eso, y con eso vamos a cerrar, no pienses que he venido para abrogar, que es abrogar, quitar, abolir, no hacer la no válida, y dice, no pienses que he venido a quitar la ley, o los profetas, no he venido para quitarlo, sino para, cumplirlo, porque de cierto te digo, que hasta que pasen el cielo y la tierra, pon atención, ninguna jota, ni ninguna tilde, pasará de la, ley, pasará de la que, de la ley, o sea que si nosotros tomamos solamente el Nuevo Testamento, estamos bien, no, dice, ninguna cosa pasará de la, ley, o sea que para nosotros, ya conseguir el Antiguo Testamento, está chévere, Jesucristo mismo dijo, ninguna cosa, pasará, de la ley, sigue leyendo conmigo, hasta que todo se haya, cumplido, de manera que cualquiera que quebrante, uno de estos mandamientos muy pequeños, enseñe así a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos, más cualquiera que los haga, y los enseñe, éste será llamado grande, en el reino de los cielos, porque yo les digo, que si su justicia no fuera mayor, que la de los escribas, y la de los fariseos, no entrarán, en el reino, de los cielos, santo, el mismo Señor Jesucristo, deja establecido, que ninguna cosa, de la ley pasará, ninguna, hasta que no pase, todo, lo establecido, en la palabra de Dios, cuantos pueden decir, amén, amén, y como la ley, no establece, y como el Señor Jesucristo mismo, fue presentado, delante de Dios, hoy nosotros, bueno, los hermanos Medina, van a presentar a su niña, amén, y esta presentación, se hace, en la mujercita, después de los, días de la purificación, que si era varonera, cuarenta, y si era mujer son, ochenta, aleluya, ya se nos pasó, que se acaba del comando, aleluya, pero hoy, vamos a, a todos nosotros, y yo le voy a explicar una cosa, cuando se presenta a alguien, delante del Señor, se le, le digo esto, para que, piense antes de esa ropa, cuando digamos, levante sus manos, y se acaba, y si se compromete, repita con nosotros, porque nosotros, vamos a presentar a alguien, hermano y hermana, pero yo no quiero que sea usted, simplemente un espectador, porque, aquellos que dicen, yo ya he estado en presentaciones, cuantas veces te has, o te han comprometido en la iglesia, porque, ni siquiera te dicen los pastores, te dicen, manos, tienes manos, y bendígalo, y cuando estamos bendiciendo, nosotros oramos, porque usted, o porque los que levantan su mano, y dicen, yo me hago responsable, delante de Dios, que esta niña, cuando yo la vea, apartada de los caminos, le voy a reclamar, y le voy a decir, enderécese, o sea, nos estamos haciendo responsables, de su vida, espiritual, amén, si usted dice, yo no quiero nada con eso, simplemente, no lo haga, no levante sus manos, ore junto con nosotros, para que, la bendición sea dada, pero no diga, yo soy testigo, de lo que está sucediendo, porque usted no va a ser testigo, de nada, cuando, porque si usted es testigo, y después lo mandan a testiguar, que va a decir, usted la vio mal, y le permitió, que estuviera mal, usted lo vio por el mal camino, y no lo corrigió, usted vio a un hijo pródigo, y no le dijo nada, santo, si lo ve por ahí, tiene unas ganas, y diga, te enderezas o qué, porque yo fui testigo, de que tú fuiste ese hijo, santo, le voy a pedir a los hermanos, que pasen al frente, aleluya,